En el Parque Ecológico La Isla de Concon se inauguró el primer centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre de nuestro país, ubicado en un humedal. La liberación de esta gaviota, que fue rescatada tras caer de su nido y que se apoyó en su desarrollo durante tres meses, se transformó en la inauguración simbólica del primer centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en el Parque Ecológico La Isla de Concon, que alberga el humedal del río Aconcagua. Iniciativa Medioambiental, que es el resultado del trabajo en equipo entre la Fundación para la Fauna Silvestre Ñancu, el municipio de Concon y ENAP Refinería Concagua. Crear un lugar como este, donde cumple todas las condiciones y los estándares internacionales para poder rehabilitar la fauna, es la verdad un orgullo para todos nosotros y un orgullo para la región y para el país. Y somos el primer centro que se emplaza dentro de un humedal. O sea, hay otros centros, pero aquí adentro de un humedal somos el primero y eso da un entorno natural a las especies para poder ser reinsertadas con mucho mayor facilidad. Esto es la tercera etapa, ¿cierto? Primero se asignaron los terrenos, luego los containers para poder atender a la gente y finalmente, bueno, se pudo dotar de todo este equipamiento. Así que obviamente estamos felices de ser parte de todo este trabajo. La idea es que perdure en el tiempo y vamos a seguir obviamente cooperando. Inauguración de este centro de rescate de fauna que se da en el Día Internacional del Medio Ambiente y que encuentra la Comuna de Concon desarrollando una serie de acciones que buscan contribuir al cuidado ambiental. Los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la gente que nos rodea, sin duda, aquí hay un ejemplo concreto. Está la fauna que se está trabajando para el rescate, está el tema del área de manejo en la isla de Concon, está el trabajo que están haciendo los pescadores en recuperar sus caletas. Tenemos un compromiso a través de una ordenanza para avanzar en lo que va a ser la nueva ley del retiro, ¿no es cierto?, de las bolsas plásticas. Centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en el Parque Ecológico La Isla de Concon, que además se espera se convierta en un lugar para fomentar la educación, principalmente de los niños en esta temática. Hoy por hoy el cuidado del medio ambiente no es tarea solamente de las autoridades, del gobierno, de las instituciones o de las ONG, es tarea de todos, todos podemos hacer algo y en ese sentido la educación en los niños es clave para poder avanzar. Ellos son muy permeables a la sensibilidad del cuidado del medio ambiente, tenemos que aprovechar eso y que ellos le enseñen a sus padres y a su familia de la importancia que tiene de hacer cosas hoy, no mañana. En la ocasión además se llamó la atención sobre el serio problema que existe por la actual contaminación por plástico que afecta al mar, lo que según estudios implicará que al año 2050 más de un 90% de las aves marinas habrá ingerido algún tipo de plástico. Lo hemos visto dentro de estos días también, la fauna marina, especies que mueren por este consumo de bolsas plásticas. Yo creo que la conciencia primero es de los ciudadanos porque finalmente somos nosotros quienes estamos ensuciando nuestro medio ambiente y el llamado es a que podamos entender que hay personas que están trabajando en esto pero no es suficiente. Todos tenemos que ser parte de esta iniciativa y todos tenemos que tener conciencia de qué es lo que queremos dejar a nuestros hijos. A contar de este martes, la Fundación para la Fauna Silvestre Ñancu, con el apoyo técnico de la Fundación Internacional de Ayuda a los Animales, comenzó a operar este centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre en el Parque Ecológico La Isla de Concon, que se transformará en un verdadero hogar transitorio para atender aves y mamíferos como estos tres pingüinos que fueron rescatados con diversas heridas y serán liberados en los próximos días.